El sentimiento y el sabor Tu grupo Y el rojo mix Hasta Nueva York Oye que saber El rojo mix Tú eres La razón de mi existir Si no podré vivir Pero tú Tú no debes Lugar con mi corazón Y el rojo del amor Pero Cómo me duele El rojo mix